Televisa presenta Shaila, deletrea la palabra Cuauhtémoc C-U-A-U-H-T-E-M-O-T Gracias, muy bien, Shaila, siéntate Lalito, de pie, es tu turno Deletrea la palabra Quetzalcoatl Sí, profe, C-A-C-A ¿Qué? ¿Ca? Yo no veo ninguna K Es C-U-Lalito Pon atención Me me co-con-di-di-di, profe ¿Te resultó que... No, no, no Ah, bueno, inténtalo de nuevo Deletrea la palabra, por favor Silencio ¿Sabes qué? Mejor siéntate hasta que puedas hablar bien A ver, tú, Alexis, ¿quién es tan bueno para echar relajo? Deletrea la palabra Quetzalcoatl U-U-E-T-Z-A-L-C-O-A-T-L ¡Ah, muy bien! Siéntate ¿Te diste cuenta? A ver si aprendes Ya no estés triste El maestro me regañó muy feo El profe Gastón se pasa ¿No debió hablarte así? Es que no hablé bien en la clase Claro que hablas bien ¿Ahorita estás hablando bien? El profe me regañó muy feo Y me puse nervioso ¿Cómo no te vas a poner nervioso Con esas palabras tan difíciles Que el profe nos hace deletrear? Pero todos dicen las letras bien No te preocupes Estamos aprendiendo Mañana lo vas a hacer mejor Ojalá No quiero que me vuelva a regañar Señor Ya llegué, hermano Vámonos para la casa Hasta mañana, Lynn ¡Familia! Ya llegué para comer Ya tengo todo listo, Lorenzo Ya sé que tienes el tiempo contado Para regresar a tu chamba Me gusta aprovechar todo el tiempo Que tengo para comer Y estar con mi esposa Y mi familia Y mis hijos queridos Nosotros también te queremos mucho, pa Huele bien rico, mami Porque cocino con mucho amor Para mi familia Mami, ¿me puedes dar dos tortillas? ¿Dos? Ay, mi niño Qué bien come Pa que Dalito crezca fuerte Y sin ningún problema, ¿verdad? Sí Yo soy muy fuerte U, 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 E, T, Z, A, L, C, O, A, T, L Sí, lo dije bien Parece que te sacaste la lotería Es que el profe me dejó de tarea Que repasara esta palabra Porque me equivoqué en la clase Todos nos equivocamos Es natural Más tú que estás en segundo de primaria Te voy a leer Me olvidé equivocar El profe me va a regañar Otra vez No te pongas así Es una palabra que no conoces Es natural que te tropieces Ay, el profe me regañó rite feo Por equivocarme Es cosa de que practiques Pronto la dirás Muy bien Yo te voy a ayudar a practicar Taxi, Texcoco, Toxina Muy bien, Aline Muy bien Siéntate Dalito Es tu turno Continúa leyendo Tusla Gutiérrez Esta palabra no lleva S Es X, Lalito Pronuncia bien Tú, 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 tú Ay, empezó el tartamudeo Ay, Lalito Mira, siéntate Mira, burrote Siéntate Mejor que lea alguien Que sepa hablar ¿Qué te pasó, Lalito? No sé, Aline Yo quería leer como siempre Ya cálmate El profe te puso nervioso No molestes a Lalito ¿Yo qué? El profe Clarito dijo Déjenlo ya Ay, caray Pueden salir No se olviden de nada Lleven sus cosas Adiós Lalito Tú no puedes Tú te quedas Hasta que pronuncies bien La palabra Adiós Adiós, bye Adiós, Alexis Adiós, se va muy bien A ver ¿Qué esperas? Repite esta palabra Tu, tu, tuxtla No, Lalo No lleva S Es tuxtla Con X Tuxtla No vayas a chillar Porque así no vas a poder hablar Es que No me, no me sale Ay, qué inmenso ¿Y cómo te va a salir? No, 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 no No, no, no Vaya No puedes ni decir Una palabra completa Ya, ya, ya Quiero ir Prof, prof Bueno, ya, ya, ya Mira Más te vale que mañana Me digas estas palabras Que te voy a dictar ahorita Para que las estudies En tu casa ¿Eh? Pobre de ti Que mañana llegues Y no sepas ni qué A ver Ahí te va Apúntale Siéntate Rápido Eh Popocatépetl Apúrate No, 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 no puedo. Ven a comer, Lalito. Ya está la comida. Tu papá ya me lo llega. ¿Quién es? Es que tengo mucha... Tarea, no quiero que el profe me vaya a regañar. Es importante que comas, hijo. Así que ven, ya después yo te ayudo a que repasemos la lección. Ven, ya. No, no me sale. Tranquilo, hijo. No pasa nada. No, no estoy haciendo bien. Estás aprendiendo. Cálmate. No, no quiero que me molesten. ¿Qué te molesta? Chiqui, quiero hablar pipi bien. Hablas bien. Bueno, como un niño de siete años. Yo hablo mejor que tú porque yo ya soy grande. Y hablo como grande. Esme, tienes razón. Es cosa de tiempo. Así que tranquilo. Anda, vamos a seguir repasando. ¿Qué? Jalito, levántate y por favor lee las palabras que están en el pizarrón. ¿Qué no es ese? ¿Qué no te lo dije claramente ayer? es equis. Eres tonto, y aparte... No, 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 le juro que sí estudié. Hasta mi mamá me ayudó. Pues, no te sirvió de nada. Estás tartamudeando más que nunca. Y ya, mira, para que aprenda, se va castigado al rincón. Vale, y te voy a poner orejas de burro para que tus compañeros tomen ejemplo y no sean burros como tú. ¿Sí? Para tontos. Coronado sea usted, rey. ¿No te gustó la comida, hijo? Sí, mamá. Entonces, ¿por qué estás tan callado? Ni siquiera has pedido tortillas. Porque no quiero. Bueno, termina tu carne para que vayamos a repasar tu lección. No, no quiero leer. No es de que quieras, hijo. Es tu tarea. Pues, no. No, no voy a leer. ¿A este chamaco qué le pasa? Está creciendo, Candelaria. Ya se le pasará. No. 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 No quiero que el profe me vuelva a engañar. ¡Lalito, apúrate! ¡Lalito, apúrate! ¡Ya voy! ¿Qué haces? ¡Apúrate! ¿Qué le pasa? ¡Me estoy haciendo y Lalito no sale del baño! ¡Lalito, ¿estás bien? No. No. No, Kiki. Quiero ir a la escuela. ¡Lalito, abre! ¡Lalito, apúrate! ¿Qué pasa? Nada, nada. Todavía no te has cambiado y es hora de que te vayas a la escuela. Ven, ven, ven. Te voy a ayudar. ¡Apúrate, mijo! No. No, Kiki. Quiero ir a la escuela. ¿Pero por qué? Me duele la panza. Ay, pero si no tienes calentura. Me duele. ¿Qué te caería mal? No sé, pero me duele. Por eso me tardé en el baño. No, no quiero ir. Está bien. Acuéstate. Ven. Voy a avisar que estás enfermo para que te justifiquen la falta. Gracias, ma. Voy a traerte una pastilla y te voy a hacer un besito. Aline me dijo todo, que tus compañeros te molestan y ellos mismos me dijeron que lo hacen porque tu maestro es quien te dice de cosas. Dime la verdad, Eduardo. No más mentiras como lo de que te duele la panza. Mamá. Mis compañeros me molestan por la culpa del profesor Gastón. Que soy burro, tar, 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 mudo y, y, no sé si a, 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 a hablar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Oye, vamos, Tabo, no es ajedrez, es una simple resta. ¡No, Tabo, no! ¡Te volviste a equivocar! No voy a explicarte una cuarta vez, eres un burro. Es un menso y te toca rincón del castigo. Ándale, te vas para allá. ¡Córrele! No cabe duda que nunca falta un burro para ponerle las orejas. ¡Mira, mira, mira! ¡Este es burro y llorón! ¡Burro y llorón! Mis compañeros le dicen burro a Metralleta, que no sabe leer. ¿Qué pasa? ¿Por qué Lalito no vino a clases? Ay, porque dijo que le dolió la panza, pero yo más bien creo que tenía flojera y se lo inventó para que mamá lo dejara faltar. Entiendo que Lalito no quiera venir. ¿Por qué? Ni modo, Aline, ya se te salió. ¿Qué le pasa a Lalito? Seguro que Lalito no quiere venir porque mis compañeros lo molestan mucho. ¡Ándale! ¡Corre, corre, corre! Ya, los burros se les empuja y se les pega para que caminen. ¡Ya no me empujen! ¡Déjenme en paz! ¡Ya! Mira, Esme, son ellos los que están molestando a Tabo. ¡Órale, bola de montoneros! ¡Déjenme en paz a Tabo! ¡Tú no te metas! ¡Claro que me meto! Y a ver si son tan valientes con la directora, porque los voy a acusar si me entero que siguen molestando a Tabo y a mi hermano. Nosotros no conocemos a tu hermano. Esme, es la hermana de Lalito. ¡La hermana de la metralladora! ¡No le digan así a mi hermano! Nosotros no tenemos la culpa de que Lalito sea tartamudo. Mi hermano no es tartamudo. Sí es tartamudo. El profe Gastón lo dijo. Que Lalito es tartamudo. ¿Qué? Sí, Esme. Hasta le dijo que era un burro delante de todos. Y castigó a Lalito en el lincón con orejas de burro para que no fuera un burro como éste. ¡No puede ser! Sí, Esme. El profe ha ido de Gastón. Ha extraído de bajada a Lalito. Diciéndole que es un tartamudo y que no sabía hablar. Hija, ¿qué tienes? Ya sé por qué Lalito no quiere ir a la escuela. ¿Cómo que no quiere ir? Se hizo el enfermo en la mañana para que no lo obligaras a ir a la escuela. ¿Qué le pasa? Sus compañeros lo están molestando. Le dicen burro a metralladora tartamudo. ¡Uy, condenados chamacos! ¿Y el maestro qué hace? Nada. El maestro fue el que empezó. ¿Qué? Que el profesor de Lalito fue el que empezó a decirle todas esas cosas. ¡Eduardo! ¿Qué, qué, qué? ¿Es verdad que tus compañeros se burlan de ti porque tu maestro te dice burro? ¿Tartamudo? No, no, no. Sí, es cierto. No, no mientas, Lalito. Alín me dijo todo, que tus compañeros te molestan y ellos mismos me dijeron que lo hacen porque tu maestro es quien te dice de cosas. Dime la verdad, Eduardo. No más mentiras como lo de que te duele la panza. Mamá. Mis compañeros me molestan por la culpa del profesor Gastón, que soy burro tartamudo y no sé si hablar. Pero, ¿qué, qué quiero salir? No me importa. Estoy muy molesto contigo. Porque vino tu mamá a poner una queja con la directora y a pedir que me corrieran. Y todo aportó yo. ¡¿Qué creos?! Y esto es para que no le vuelvas a decir nada de mí ni a tus papás ni a nadie. No quiero ir a la escuela. Mi amor, tienes que seguir yendo a la escuela para que aprendas a leer y a escribir bien. No, 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 no me lleves. No, no quiero que se burlen y me molesten porque no sé, no sé hablar. No llores, mi amor. Mira, yo te voy a ayudar para que nunca más te vuelvan a molestar. Voy a ir a la escuela y voy a hablar con la directora. Y todo va a estar muy bien. Sí, de veras, ¿vas a ir conmigo? Sí, mi amor. Así que, levántate, ándale y vamos a la escuela que todo va a estar muy bien. ¿Sí? Dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez, dos por seis, por seis, once. ¡Cállate, cállate, Gustavo! Es un menso, un bueno para nada, es un burro. Bueno, mira, te voy a dar una oportunidad más, ¿sale? Si no lo haces bien, te vas a llevar un fuerte castigo, ¿ah? ¿Cuánto es dos por seis, Gustavo? ¡Vamos, dime! ¿Cuánto es dos por seis? Maestro Gastón. Ay, sí, señora directora, ¿qué tal? ¿Me podría acompañar a mi oficina, por favor? Claro que sí, señora directora, por supuesto que sí. Sigan repasando las tablas de multiplicación, por favor, porque cuando regrese se las voy a volver a preguntar. Yo no sé de qué habla esta señora, señora directora. No se haga. Usted agrede a mi hijo en clase, frente a todo el grupo. Mi hijo llora en clase porque usted lo agrede. No lo niegue. Pues sí lo niego, porque jamás he tenido ese comportamiento ni con su hijo ni con ningún otro niño. Mi vocación es enseñar y si Dalito tiene problemas en aprender, pues yo obviamente le voy a recalcar lo que hace mal para corregirlo. Usted no lo corrige. Lo que hace es molestarlo, humillarlo, exponerlo frente a todos los demás para que se burlen de él. Todo eso ha provocado que mi hijo ya no quiera venir a la escuela. Me parece muy extraño todo lo que usted dice del maestro Gastón. No, no creo que él sea la causa de que su hijo no quiera venir a la escuela. Mi hijo jamás me mentiría. Él antes corría para venir a la escuela, pero ahora no. Y todo por culpa de usted que lo agrede y está haciendo que se vuelva tartamudo. Yo no tengo la culpa de que su hijo sea tartamudo, señora. Claro que lo es. Usted se lo provocó. Mi hijo no era así. Un cambio de grado requiere de mayor responsabilidad. Ya no estamos en primero de primaria. Ahora hay que ser más exigentes. Es posible que lo que le está pasando a Lalito sea eso y de ahí viene su reacción, señora. Sí. Un cambio de grado requiere mayor responsabilidad. Pero también le voy a pedir, maestro, que ponga más empeño a Lalito para que no se sienta mal y su desarrollo académico sea armónico. No todos los alumnos reciben de la misma forma los cambios. Le ruego que le ponga más atención y paciencia, por favor. Sí, señora directora. Para mí lo más importante es el aprendizaje de mis alumnos. Usted no se preocupe por su hijo que yo le voy a poner más atención. Evitaré que sus compañeros se burlen de él. Ya, se lo prometo. No, no, no me dejes, dejes, mamita. No, no me quiero quedar. Mira, ya hablé con tu maestro y con la directora y les dejé muy en claro que no te traten mal, mi amor. Y tu maestro dijo que ya se va a portar muy bien contigo. Así que tienes que ir al salón para que sigas estudiando. No, 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 que quiero ir al salón. No me dejes. Tienes que quedarte, hijo. Ya nadie te va a molestar. Pero si alguien te molesta, me dices y yo vengo luego, luego a defenderte, ¿va? y lo que tienes que grabar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.